La destrucción de gran parte de la industria nacional y la concentración del poder económico en unos pocos grupos empresarios abren un nuevo escenario de crisis, pobreza y desempleo. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán un legado difícil y duradero cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. Caltonero Compañero de mis viajes en Sarmiento Sos el signo de la historia que perdimos los obreros Poco a poco se convirtieron en cartoneros Perdón por encontrar en mi canción y repetir el canto al perdedor Que sabe divertirse como nadie, que respetar paría al rico e ignorante Perdón por omitir en mi canción que hay culpables de esta profesión Culpables de entregar la dignidad que se ensanche el pecho del reciclador Perdón por resumir en mi canción diez mil noches cansadas de furgón De niños cartoneando en la basura que intentan convertirse en travesura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!